4, 3, 8, 9, 10, 12. Nuevo objeto, además de haber pillado la ballesta. Virote explosivo para la ballestagonía, que detona al acercarse al enemigo. Puede colocarse en el suelo en la pared y en los propios enemigos. ¿Pero se tira con la ballesta o no se tira con la ballesta? ¿Se puede colocar en el suelo? ¿Cómo es? Dispara, se pega a una pared y cuando pasa esto Bueno Aquí estamos, asediados ¡No, hombre, no! Vamos a empezar, ¿eh, hombre? Creo que tampoco quiero ponerme a gastar aquí virotes a los tontos, ¿sabes? Virotes por virotes Pues no Virote de arpón Poderoso arpón de la ballesta agonía para atravesar al adversario ¿Los probamos? No hay mucha paz ahora como para ponerse a probar virotes Querido amigo Esto me da a mí la sensación de que no lo estamos usando adecuadamente A ver, esto hay que esperar Y lo que caen son mogollón de virotes que luego yo puedo usar y amortizar Mira, hago una cerilla Mira qué alegría que me ha dado Oye Hostia Y aquí hay otra cosa Esto es maravilloso este sitio ¡Oh! 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 Una escopeta Con acción de buen veo, cañón corto y obturado Una amplia lanza perdido en esa corta distancia Pero en una zona amplia Amigos, qué forma más guapa de empezar este nuevo episodio de The Evil Within Muchas gracias por vuestra compañía Os saluda Richard Groy Y tenemos un montón de juguetes Cuidado Dale Un montón de juguetes Que Que probar Pero estamos muy Iba a decir tocados Bueno Es bonito el mundo ballesta, virotes ¿Dónde volveremos? Tendremos que volver a buscar la ballesta Tendremos que volver a subir a la torre Que de cosas Se nos está atragantando este capítulo 3 En tiempo Vamos a ver Dime que volvemos ya con la ballesta No Volvemos muy atrás en el tiempo Que depresión A ver Quiero entender que ya tenemos el virote ese de no sé qué ¿No? Vamos a ver Así tenemos todo Vale El virote explosivo con la ballesta Todos los accesorios posibles Al revolver Y lo que no tenemos es el Lo que no tenemos es la escopeta Y lo que no parece ser que Esta historia de aquí atrás ¿O qué? Sí, de la trastienda esa ¿No? Esto ya está abierto ¿O lo haría pillar el hacha este que había aquí? ¿No? Aquí solía haber un hacha Bien Un cofre Un baúl Mantener a abrir Abre un baúl del todo Para ver si contiene si tiene una trampa Abrelo parcialmente para desactivarla Y como la desactivo Ah, sí Genial Ah, mira Para la escopeta Qué majites Y eso también, ¿no? La bomba ¿No? Bien Es que con tantos estamos Qué cosas tenemos Ha merecido la pena morir Munición Y lo pirote Vamos Y nuestra hacha ¿Qué más podemos pedir? Acabar el capítulo 3 De una santa vez Que me vais a matar Que lo sé No, esto no hacía falta Lo que hacía falta Era ir por aquí abajo El faro fuera Tío Tío Y esto habrá que volver a pasar por ella Una escopeta Muy bien Peter Parker Pues ahora es nuestro muestrario de juguetes Esto lo vamos a poner aquí Y bien vendría a tener Es una pena Pero no tenemos Crear bidote ¿Qué hacemos? ¿Escopeta o...? Venés pa' acá Venés pa' acá Venés pa' acá Aquí ya no tenemos La gelacha Vámonos Vámonos La tía asquerosa La tía asquerosa Y tenemos a otro Que no se ha visto Que no sé qué ¿No? No hay más cerillas ¿Es esta la famosa manivela? ¿Qué patatin? Genial Debe de haber algo Para cortar esto Una motosierra O algo así Ah Vale Lo malo es La motosierra Pues el tío que está Ahí encerrado Y tal Que nos lo cargamos Lo malo es que estamos ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Nombre! Morimos Sin caernos Bueno pues ya sabéis Cómo está el asunto Conclusiones importantes Para Este modo supervivencia De Diebel Wezen Que estamos jugando El hacha está muy bien Pero Una vez que la usas La pierdes Ahora hemos aparecido ¿En dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí no era donde estaba El tío este No No era A ver ¿Qué método Vamos a utilizar Para Matar a Tenemos que coger La motosierra Volvamos aquí A ver si Tenemos Todas las cosas Descuyosas El baúl Todo está Y hemos Adquirido Ahí una bomba ¿No? Una trampa Ah espera Cogemos el hacha Y luego la pistola O sea Y luego usamos esto Ya no está El hacha Esta que teníamos aquí Tan bonita Vaya Una botella Pa' ti Esto ha sido Puñetazos No Pues que raro Cuatro ¿Es la munición? ¿Es la munición? ¿Es la munición? Vaya forma de usar el virote Más tonta En este sitio, si nos lo enseñan es porque lo veremos, ¿no? Más atres furtivos no funcionan con algunos enemigos Algunos enemigos O sea, hay que ver cómo nos cargamos a este tío Es fundamental, está clarísimo Patatín, patatán Estamos al mínimo de lo que es la salud No, 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 no No entiendo nada El uso de los De la cosa esta Se supone que era un arma demoledora, ¿no? Bueno, estamos a nada de resolver el tema este de las garras de la horda Una vez que consigamos la motosierra Venga Tontanía del faro El pesado ese está ahí todavía Tema virote Cambiar virote Cambiar virote Crear virote Virote explosivo Hemos puesto ¿No? Y con esto cambiamos Y con esto cambiamos Virote cegador Y virote de arpón Vamos a Probar Total Ya nos han matado Dos veces o tres ¿No? Con este Este es el tema Entonces Dispara más abajo Hay que cargarlo ¡Gracias! No os molan los verotes No miréis Pues vaya excepción el explosivo y la cegadora La cegadora le deja un poco tonto Y el explosivo no puede con un bicho así Son tantas preguntas Y con las balas tampoco Y una antorcha Del fuego Y luego está Esta tontería Del pesado este Y claro una cosa con la que no contábamos Mirate el cegador 1 Este es el cegador Este es el del arpón Y este es Uno que hay Quizás me habría que ver Destruido esta bomba Y luego la bomba que cogimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios mío ¿Dónde andará? Si gastamos una explosión O corremos O algo Lo esperamos aquí en algún lado ¿Qué estrategias más extrañas? Richard Gray Aquí podrá subir este tío Perfectamente ¿Por qué no? Sal de ahí Bienvenidos amigos A el tío de la moto Sierra Corre mucho más que yo Estamos condenados a hacer Una y otra vez La misma historieta Vamos a ponernos a la enjefea Porque Lo digo ya Ya está ¿Qué? 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 Pero Lo digo ya Ah 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 Mi nueva compañera, la inspectora Mira Hanson, es pura dinamita, franca y tenaz como a mí me gusta, pero tendré que andarme con cuidado y he estado a punto de sorprenderme mirándole el trasero. ¡Ay, mira! ¡Ah, qué bien! ¿Se encuentra mejor? Pues sí, que salvo. ¿Pero esto qué significa? ¿Que tengo que volver a...? ¿Al superprincipio del nivel? No, ¿no? 3H59 intentando hacer este episodio. ¿Qué os parece? Y esto, a ver qué narices. Es tan nuevo. Mejora las habilidades relacionadas con la capacidad física. Y lo de los frascos es pasta. Agonía. Mejora las habilidades relacionadas con los virotes de agonía. ¿Qué es eso de los virotes de agonía? Armas. Mejora las habilidades relacionadas con las armas. Reserva. Mejora tu capacidad de carga para varios objetos. No necesitamos eso de la carga, ¿no? Física. Barra de salud. Duración de sprint. Ah, mira. Esto sí que es interesante, ¿eh? Cuando nos persigue el asqueroso este. Tres mil puntos y tenemos seis mil cuatrocientos. Interesante. Y seis segundos. ¿Nos lo gastamos todo en el sprint? No. Es una tontería. Hacer eso. A ver. Armas. Multiplicador de daño. Aumenta la potencia de fuego. Inflige más daño. Cadencia de tiro. Tiempo de recarga. Capacidad del cargador. Precisión. Impacto crítico. Aumenta la probabilidad de matar instante con un disparo en la cabeza. Emulsión de pistola. Aumenta la cantidad de munición de pistola que puedes llevar como reserva extra. La de escopeta. Pilotes de agonía. Granadas. Jeringuillas y cerillas. Y agonía. La carga explosiva aumenta el daño. Afecta a los enemigos en un radio de tres metros. La efectividad del daño se verá reducida cuanto mayor sea la distancia de la explosión. Virote cegador. Que nos importa empleo. Nos tiramos a esto. Para el asqueroso este. Ok. Nos metemos más sprint. Venga. Virote agonía. Explosivo. Y ya nos lo hemos gastado así todo. Tiene una cosa de mil. Osea que este sitio es bueno. Bueno. Pues guay. Vamos a guardar otra vez con vuestro permiso. Porque. Ya que hemos hecho esto. Bueno. Y ahora que. En el espejo viejo. A donde estaba. Dime que si. Dime que si. Si. Muy bien. Mola. Osea que es donde sale la musiquita. Mola. 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 Por aqui ya pasamos. Ya descubrimos. Ya hicimos. Así que no. Hay mucho que ver. Mira. Dime que hay algo. Dime que hay algo. Ay. Pretendo encontrar munición de escopeta, porque gastar en abrir el muro del logo este un vidriote explosivo, pues no me mola. Aún así, nos queda todavía el rollo, con vuestro permiso, de cargarse a toda esta gentufra aquí, a la mujer policía, hay que volver a hacer todo ese rollo, pues vamos a hacer ese rollo, voy a salvar la partida y retomamos esta película, ya todo a puntito, vale, lo hago yo por vosotros, no hace falta que lo veáis, es decir, que cuando diga 1, 2, cuando cuente hasta 3, estamos delante de la puerta del hombre este, ¿estáis preparados para viajar en el tiempo? Pues ala, 1, 2 y 3. 1, 3. RichardGrey.com, ahora que en inglés, 2, en... ¡Venga! ¡Oh, Dios! ¡Venga! 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 数